La séptima edición del Festival de Cine de Colombia fue inaugurada este jueves en Nueva York con la proyección de la película Somos Calentura de Jorge Navas y la presencia de actores, directores y productores de ese país. A la cita en la Gran Manzana acudió el director Ciro Guerra, cuya cinta El Abrazo de la Serpiente fue nominada en 2016 al Oscar a la mejor película de habla no inglesa y que en esta ocasión presenta su nuevo trabajo, Pájaros de Verano. Mucha gente que no podía contar sus historias, que estaba silenciado, que estaba aplastado bajo el proceso del conflicto, está empezando a contar su historia, está empezando a tener una visibilidad, estamos empezando a escuchar la voz de las víctimas. La protagonista de Pájaros de Verano, Natalia Reyes, compartió su experiencia al trabajar en este film que llegará a Estados Unidos el próximo 1 de noviembre y habla sobre el lucrativo negocio de la venta de la marihuana en la década de 1970. Que además pueda llegar al público y contar esta otra visión del inicio del narcotráfico, que es como nuestro gran karma en Colombia, pero poder ver este documento además con unos paisajes bellísimos en la Guajira, en la Sierra Nevada y bueno, un gran reto además como actriz. El festival presenta en esta edición 12 producciones, cuatro de ellas documentales y 15 cortometrajes. El festival presenta en esta edición 12 producciones y 15 cortometrajes.